Los 7 jugadores que se tienen que ir ya del PSG por el nuevo ridículo que hicieron en Champions. Mbappé, ya vete de ahí. Una vez más, PSG se aventó un ridículo en Champions. Se fueron en los octavos de final, cuando su objetivo real era mínimo. Mínimo la final. Y cuando pasan estos fracasos, no hay de otra. Se viene una limpia. Se tienen que ir jugadores sin importar jerarquías. Porque si PSG quiere ser un equipo grande, no se puede permitir estar fracasando cada año y mantener al mismo plantel. Necesitan echar a varios. Empecemos por lo más sencillo, por la parte más simple de la ecuación. Galtier se tiene que ir. Lo llevaron para ser el entrenador que los iba a llevar a dominar en Francia y conquistar la Champions. Y ya los dejó sin Copa de Francia, fuera de Europa y se siente poco quedarse con la pura liga. Así que tiene las horas contadas y ya hay nombres de peso para suplirlo. Luis Campos, el director deportivo del PSG, no cumplió con armar un plantel competitivo. Y eso queda clarísimo cuando veíamos a Galtier mirar a la banca en busca de un revulsivo en el partido contra el Bayern y ver que en la delantera su única opción era Hugo Equitique. No llenó las expectativas. Campos va en la rampa de salida del París y tiene que decir adiós. Habrá cero tolerancia en su caso por un armado de plantel tan mal planeado. Nordi Mukiele. Se me hace que ni se acordaban que andaba en el PSG, pero Nordi Mukiele está en el plantel. El lateral derecho juega poco y cuando juega, la verdad no convence mucho. Es el suplente de Hakimi, por ahí ya las lleva de perder. Y no ha demostrado ser buena banca, se aventó un espantoso juego en Champions. Mejor buscar jugadores de más peso para competirle a Hakimi y tener un plantel mucho más fuerte. Marco Berratti. Ya sabemos que el italiano es un mediocampista de mucho respeto, que ha sido considerado dentro de los mejores del mundo. Pero tampoco vamos a decir que está viviendo su mejor momento. También ya se siente que su ciclo llegó al final. Tiene ya 30 años de edad y lleva más de 10 años en el club. Nada es para siempre. Berratti cometió errores claves en la eliminación de Champions. Carlos Soler. Puede ser un caso de, llegó con Luis Campos, pues se va junto al que lo trajo. El español llegó para hacer una revolución de la media, para aportar en ataque. Y la verdad, poco y nada. Se le ha visto gris. No ha sido lo que se esperaba. Pagaron 18 millones de euros por su pase al Valencia. Antes de que se devalúe, pueden hacer una buena venta con Soler. Si quieres ser un equipo grande, necesitas jugadores de más peso, de más renombre y efectivos. Algo que el PSG no tiene en la banca. Y sin ir más lejos, veamos al Bayern. Los alemanes tienen nombres como NABRI, SANEL, LABANCA. Algo que no da Soler. Así que ahí se ve cómo trabaja un equipo grande al momento de armar un plantel. A ver Gambetero, sabemos que es un buen portero. Que de pronto tiene ciertas equivocaciones. Pero luego las hace olvidar con atajadas espectaculares. Pero la relación con la afición que tiene ya está rota. Han comenzado a pedir el regreso de Keylor y una nueva oportunidad para el Tico. El italiano no convence. También ya se le ve desesperado con roces con sus compañeros en defensa. Por eso, en PSG, no les debe de temblar y decirle adiós. Juan Bernat. Hablemos de ciclos cumplidos. Bernat ya dio lo que tenía a dar. El lateral izquierdo ya tiene por encima a Nuno Méndez. Y como revulsivo o cambio importante, ya no da lo que de él se pudiera esperar. Por eso, es otro caso de jugador que todavía alcanzan a sacarle algo de dinerito. Debe de tener mercado en España. Tal vez en Alemania. Unos 10 millones de euros sí le pueden sacar. Neymar. Ya es una relación insostenible lo de ley. Entre lesiones, indisciplinas, baja de juego. Nunca ha logrado asentarse o sentirse como la gran estrella del París. Nunca hemos sentido que haya desquitado los millones que pagaron por él. Hoy, todo apunta a que será el gran sacrificado del proyecto. Para dar el ejemplo de que en París se toman las cosas con mucha seriedad. Bonus. Lionel Messi. Gambeteros, leemos que muchos fans piden que también Messi se vaya de París. Sin embargo, con las declaraciones que hemos escuchado de Leo y lo que quiere para su futuro, en su carrera no existe la urgencia de ir y demostrar algo a otro lado. O pensar en que no gané acá, debo ir a pelear la Champions. Creemos que Messi está muy tranquilo después del Mundial y ya está preparando el camino para su retiro. En PSG se puede quedar y seguir bien físicamente a buen nivel. Si se va de París sería algo más cómodo como la MLS con menos exigencia. Y mantenerse bien para seguir jugando con su selección y en una de esas ir a otro Mundial. Kylian Mbappé. Ya vete Mbappé. Es momento de ser coherente. Es fuerte Gambeteros. Pero Kylian se tiene que ir ya si de verdad quiere ganar la Champions. Con todo respeto y aunque suene bastante feo lo que voy a decir, pero ya quedó claro que el París le queda muy chico al talento de Mbappé. Que hoy busca convertirse en el mejor del mundo. Por eso tiene que tomar la decisión fuerte de marcharse a un club más grande. Más importante y que de verdad pelee por ganar la Champions. No te tardes mucho Kylian. Es el momento de un nuevo reto. De crecer y no estancarse en un PSG que ya demostró que no tiene mucho que hacer para de verdad aspirar a ganar la Champions.